Santa Teresa de Jesús Jornet, Patrona de la Ancianidad, 26 de Agosto Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz nació en 1843 y murió en 1897 con una religiosa española que se santificó en el servicio de los ancianos en estado de abandono. En 1873 fundó junto al padre Saturnino López Novoa la congregación religiosa de las hermanas de los ancianos desamparados en la ciudad de Barbastro, Huesca. Su obra se extendió rápidamente y dio abundantes frutos al punto que, al momento de su muerte, la congregación tenía 103 asilos para ancianos repartidos entre España y América. Teresa nació en Aitona, Lérida, España. El 9 de enero de 1843, en el seno de una familia profundamente católica, como muestra de ello están las numerosas vocaciones que florecieron dentro de la familia. Dos de sus hermanas fueron también religiosas. Una de ellas, Josefa, ingresó a las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y sirvió muchos años en el hospital de La Habana, Cuba. La otra se incorporó a la congregación que Teresa fundó finalmente. Tres de las hijas de su hermano también formaron parte de la comunidad. Inicialmente, Teresa estudió para ser maestra en la ciudad de Lérida. Al graduarse fue invitada por un kiosuyo, el Beato Padre Francisco Palau. Y Cuer, Carmelita Descalzo, es claustrado a trabajar en el Instituto de las Hermanas Terciarias Carmelitas, que él había fundado. Teresa trabajó allí con esmero, pero sin considerar aún la vida religiosa como una opción de vida. Teresa se descubrió llamada a la vida contemplativa y solicitó su ingreso al monasterio de las Clarizas de Briviesca, en Burgos, España, en 1872. Sin embargo, no llegó a realizar votos y volvió a la casa familiar. Decide entonces hacerse Carmelita Terciaria y dedicarse a la enseñanza. En junio de ese mismo año, realizó un viaje junto a su madre a las aguas termales de Estadilla Huesca. Durante el trayecto de regreso, Teresa se detuvo en Barbastro, localidad en la que conoció al Beato Saturnino López Novoa, quien, con un grupo de sacerdotes amigos, se dedicaba al cuidado de ancianos abandonados. Teresa vio en aquella noble labor el camino que había estado buscando, y que en ese momento aparecía despejado y luminoso. Sabía que era Cristo mismo quien le pedía entregarse a los demás de esa manera. Poco después, el 11 de octubre de 1872, Teresa regresa a Barbastro. Esta vez, para quedarse, llegó acompañada de su hermana María y de la amiga de ambas, Mercedes Calzada. Con el propósito de unirse al grupo de las primeras aspirantes dirigidas por el Beato Saturnino López Novoa. Teresa fue nombrada superiora de esa primera comunidad femenina y recibe oficialmente, de manos del Beato Saturnino, las constituciones de la nueva comunidad. Unos meses más tarde, el 27 de enero de 1873, se realiza la fundación de la Congregación Hermana de los Ancianos Desamparados. En mayo de 1873, las hermanas llegan a Valencia, siempre acompañadas del Beato Saturnino López, a solicitud de la Asociación de Católicos de la Ciudad, para comenzar el trabajo de ayuda a los ancianos en abandono de dicha ciudad. Teresa de Jesús Chornet fue superiora general de su congregación hasta el día de su muerte, acontecida en Lira, Valencia. El 26 de agosto de 1897, Santa Teresa de Jesús Chornet tenía sólo 54 años. La espiritualidad de esta congregación concebida y forjada por sus santos fundadores, consiste en acoger a los ancianos más pobres e integrarlos a un ambiente de familia, atendiendo sus necesidades materiales y espirituales. En palabras de Santa Teresa se trata de cuidar los cuerpos para salvar las almas. Santa Teresa de Jesús Chornet fue ratificada el 27 de abril de 1958 por el Papa Pío XII, 50 años después de su muerte. El Papa San Pablo VI la canonizó el 27 de enero de 1974 en la homilía de la misa de canonización. El Papa señaló, Teresa de Jesús Chornet tuvo algo misterioso, si se quiere que nos atrae. A su lado se siente esa presencia inefable de la vida que la sostuvo y la alentó en sus afanes de consagración a Dios y al prójimo, orientándola hacia la asentada concreta de la calidad asistencial. El fruto de la ingenia labor, desplegada por tan humilde religiosa, cuajó de manera admirable, pero sin clamor externo. El quehacer de la gracia será siempre algo misterioso. En la actualidad, las hermanas de los ancianos desamparados tienen 204 hogares distribuidos en 19 países, entre los que se encuentran las Filipinas, Mozambique, Guatemala y Paraguay. Santa Teresa Chornet ruega por nosotros que recurrimos a ti. Santa Teresa Chornet ruega por nosotros que recurrimos a ti.